Atención, atención, esta noticia que dice Sánchez carga contra Ayuso en Bruselas mientras lamenta el acoso y derribo por el caso Pecoña Gómez. Pero atención, que Sánchez despliega una estrategia de destrucción contra Ayuso y Fijo para tapar sus escándalos. Es más, Sánchez ordena intensificar la ofensiva contra Ayuso porque dice que nos da más votos en Cataluña y en el País Vasco. Pero lo peor de todo, amigos, que activistas de Podemos cortaron ayer Génova para protestar contra Ayuso ante la pasividad de la policía de Marlaska. Vamos a ver el vídeo que ha hecho un reportaje excepcional. Felicidades desde aquí a Vito Quiles por esa labor. Eso sí es periodismo, no lo que hacen algunos, porque ha hecho un reportaje, amigos, increíble. Vean ustedes el nivel de las hordas y para que vean cómo están envenenados. O sea, en el cerebro tienen veneno que les han metido porque si no, no se entiende lo que van a ver ustedes. Bueno, pues, claro, aquí salimos así de la calle Génova por querer contar la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh! ¡Vaya, eh! Y pisarle, y matarle, y fusilarle. ¿A quién vas a matar tú? ¿Yo? ¿A quién pueda, a quién me dejen? ¿A Ayuso lo vas a matar? ¿Yo? Yo no, ya está muerta. La vejón Barzal tuvo un aborto. ¡Ah! ¡Una operación quirúrgica! ¡No podéis estar aquí! ¡No podéis estar en libertad en España! ¡No, no, no! Porque usted le tiene explicaciones a Ayuso. Pero, ¿begoña Gómez, la mujer de Sánchez, cuándo las va a dar? ¿De qué periódico eres tú? Los contratos los hizo el Ministerio de Sanidad, no Ayuso. Y la manifestación es aquí, contra Ayuso. ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¿Usted sabe al 100% lo que hace su pareja con las cuentas? No, no, porque ella tiene las suyas y yo las mías. ¿Y entonces por qué lo va a saber Ayuso? Bueno, claro. Y no, si no he leído los periódicos, ¿para qué te voy a explicar alguna cosa? Pero los periódicos dicen que fue el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa. ¡No, mentiroso no hablo! ¿Cómo? Pero fue Salvador Illa, el que contrató. ¡Mentira! El que contrató a la empresa para la que intermedió. ¡Eso es mentira! ¡No me hagan impuente a los casos, coño! ¡Mentira! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Mentira, coño! Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué contra Ayuso? Porque recorta muchas cosas a los... ¿A quién? A los pensionistas. Pero la competencia de pensiones la tiene el gobierno de España, no Ayuso. El PSOE no nos acompaña mucho. ¿Pero usted por qué está aquí? Para que tiren abajo el gobierno del PP y al Ayuso. ¿Pero qué le ha hecho a usted a Ayuso? Pues recortar los salarios. ¿Los salarios? Bueno, los salarios. Y vive con él, es que colabora. Y Pedro Hernández, por lo tanto, colabora con Begoña Gómez y con el rescate de Europa, con los sobornos. No, yo ahí no entro. Que tienes una pinta facha que no te tiene. ¿Y usted de qué tiene pinta? Yo de persona normal. ¿Ah, sí? Bueno. Fue el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa quien adjudicó los contratos a la empresa por la que intermedió la pareja Ayuso. ¿Por qué la manifestación no es contra Salvador Illa? Mira, no lo tengo que ir a poder responder. Esto sí lo vas a pillar. ¿Pero por qué has venido? Lo vas a pillar. Pues si al PP le queda un poco de dignidad, que quite a esta basura. Y entonces Pedro Sánchez también tendría que irse por las reuniones de Begoña Gómez, porque eso es cuando sí afectan al Estado español. Ahí hay mucho bulo. Ahí hay mucho bulo. Sí, pero hay un grupo para reconocer que se ha reunido. Tendría que irse a balos. La manifestación contra Salvador Illa, que fue quien adjudicó los contratos, ¿cuándo es? Salvador Illa. Salvador Illa que adjudicó el contrato. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Pues ahí tenemos, amigos. Esta es la gente que vota a Pedro Sánchez y al marxismo aquí en España. Que dicen que tiene que irse Ayuso cuando la corrupción del PSOE es generalizada. Señor Lozada, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? O sea, que se estén manifestando en Génova contra Ayuso cuando hoy se ha descubierto que Begoña Gómez tenía directamente una oficina para hacer un chiringuito para hacer sus cuitas. Esto es increíble, ¿no? Sí. A ver, yo creo que la estrategia por parte del Gobierno, en concreto por parte del presidente del Gobierno, es encender el ventilador como sea. Por eso ha puesto a toda la bruneta mediática a lanzar, a buscar debajo de las piedras, por cierto, unas piedras que le han resultado confusas. Porque el propio Jesús Magaña ha tenido que pedir disculpas porque se había equivocado de la información. Una información que supuestamente le sirvió ayer al presidente para lanzar el bulo una vez y otra vez y otra vez. E incluso amenazar con aquello de «y tengo más cosas», eso sí, con la ministra de Hacienda al lado. En fin, la verdad es que da miedo este Gobierno. Pero realmente no hay nada, porque si es que la pareja de Ayuso cometió un delito fiscal, será la pareja de Ayuso quien tenga que dar cuentas ante Hacienda y ante las responsabilidades penales si es que las tiene. Pero eso no tiene nada que ver con el Gobierno, absolutamente nada que ver. Pero en el caso de Begoña Gómez, claro que puede tener que ver, porque resulta que presuntamente Begoña Gómez estaba haciendo negocios, lo cual es legítimo, pero lo que no es legítimo es hacer negocios como mujer del presidente. Cuando el presidente tiene la chequera en la mano de su dinero y del mío, es decir, de los presupuestos generales del Estado, para librar fondos a diestro y siniestro. Eso es absolutamente inaceptable. Eso es exactamente tipificado como tráfico de influencias. Por lo tanto, si eso es así, si se evidencia que es así y se comprueba en sede judicial que es así, hay una contingencia, pero no solo de la mujer de Pedro Sánchez, sino del propio Pedro Sánchez. Y, por cierto, ya hay una querella presentada ante el Supremo contra Pedro Sánchez y el Supremo la está estudiando. Así que yo creo que probablemente esa obsesión del Gobierno por controlar la justicia se explica muy bien porque está sentado sobre un barril de pólvora y la contingencia la conoce perfectamente, porque sabe perfectamente que se están violando las leyes y, por lo tanto, que si se sientan en un banquillo va a tener un problema grave. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de Begoña Gómez? No que haga negocios, que eso es irrelevante. Que hace negocios a la sombra de su marido. Y eso sí es relevante. Pero a usted no le da pánico ver cómo la izquierda, que está destruyendo el país, que directamente está dando un golpe de Estado, que está de corrupción hasta las rodillas, es capaz de lanzar a sus hordas y de intentar manipular la verdad hasta este grado, porque es que esto ya es un insulto, digamos, a la inteligencia. Es intentar tapar el sol con un dedo, pero vemos en gendros políticos que se lo creen y que van al enfrentamiento con un odio descarnado. Sí, hay mucho odio y hay mucho seguidismo por parte del Gobierno y de la bruneta mediática y del equipo de opinión sincronizada. Pero realmente no es muy grande. Si se fijan las cifras y las imágenes de la manifestación de ayer en Génova, pues son realmente ridículas. O sea, que la estrategia que se está lanzando por parte del Gobierno para intentar acallar el problema de fondo, que se llama Coldo y Begoña Gómez, pues la verdad es que está funcionando regular. ¿Que lo están intentando? Sí, claro que lo están intentando. Porque la estrategia del Partido Socialista siempre es encender el ventilador, siempre es el itumas. No van a irse del Gobierno. Y menos sabiendo que si se van del Gobierno tienen contingencia. Que si se sienten en un banquillo tienen muchas posibilidades de tener problemas graves. Por lo tanto, su estrategia es encender el ventilador y hoy en miente que algo queda. Porque lo que es alucinante es que se hayan inventado la historia de que la mujer de Feijó había recibido dinero cuando Feijó era presidente de la Junta y al día siguiente tengan que rectificar. Oiga, y además por unas cifras que no tienen nada que ver con los 800 millones que se han manejado por parte de Europa. Que no tienen absolutamente nada que ver. Pero es que está Europa, está el asunto de las mascarillas, está el tema de África. Es que van saliendo una y otra y otra y otra. Y no es que Begoña Gómez sea una crack en la gestión de fondos ni que sea una empresaria espectacular. No, es que es la mujer del presidente. Ese es su principal activo y eso es lo grave.